Están sin parar. Justo antes de llegar aquí, yo estuve con mi hermana, estoy hablando, es muy tarde en Israel ahora, ¿qué estás haciendo despierta en esta hora? Bueno, acabamos de salir del refugio. La situación es grave. Por suerte mi papá ahora está en un lugar que hasta ahora no estaba atacado, no está en su casa en Jerusalén, pero la situación es grave. La organización terrorista jamás está atacando a nuestros civiles, está atacando a Jerusalén, a la ciudad santa. ¿Hay alguna posibilidad de mediación, de diálogo, incluso con intervención de organismos internacionales? Mira, todos nosotros queremos que se pare la carta de fundación de Jamás. Ahí se dice que la única forma es jihad, que es la guerra. Entonces, no creo que sería posible. Nosotros, si fuese posible, tener una tregua, bajar el fuego, estamos allá. Lo único que necesito es que los cohetes contra las poblaciones civiles se paran. Y si se separa, se acaba todo. Israel lo que está haciendo es protegiendo a nuestros ciudadanos, protegiendo a nuestros civiles y nada más. Reaccionamos. Es nuestra obligación como Estado. Gracias, embajada, por estar acá. Claro, justamente, el objetivo de Jamás es crear un Estado Islámico donde está Israel. O sea, la interlocución es bastante compleja. Hoy se supo que en Líbano, desde Líbano también salieron tres misiles a Israel. ¿Esto qué significa? Mira, por ahora son solo tres y callaron más que todo en el mar. Y hasta que el gobierno de Líbano había dicho que es una grupa palestina chiquita, que no representa a nadie, no es nada. Ojalá que sea así, porque, como digo, para nosotros la paz es lo más importante. Si sería posible con la autoridad palestina, excelente. Lo que pasa es que Jamás no es la autoridad palestina. Jamás es una organización terrorista que tomó como rehenes los personas, la gente, los civiles de la Franja de Gaza. ¿Y cuál es el plan de acción de Israel a partir de ahora? Hemos escuchado algunas declaraciones del premio Netanyahu muy escuetas respecto de cuál será la respuesta, pero ¿se espera una escalada mayor? No sabemos, ¿sabes? No sabemos. Ahora hubo, recién hubo una artilería también que están usando. Un avance por tierra. No entraron, sí. Ese salió en todos los medios, pero no. No, fue artilería y tanques tirando, pero no era... No entraron en territorio. No, como se dice en inglés, boots on the ground. Este no fue. Todavía no. Con botas en suelo, no fue un... Gracias. No hubo botas en suelo, pero no sabemos. Depende cómo se desarrolla, si es claro. En algún momento tenemos que parar la amenaza que tenemos contra nuestros civiles. Es nuestro deber. Mira, es los extremistas. Yo no creo que los palestinos, la mayoría, quieren tener esta vida. El problema es que los extremistas se controlan de la franja de Gaza. O sea, ustedes establecen una diferencia muy clara en las posiciones de la autoridad palestina y de Hamas. Sí, sí. Con la autoridad palestina tuvimos negociaciones, tenemos varios acuerdos, hasta que nosotros vacunamos a 100.000 palestinos que entraron a Israel. Donamos, bueno, vacunamos también el equipo de salud en la autoridad palestina. Entonces, hay relaciones, hay desacuerdos de vez en cuando, pero hay. Pero con Hamas, que es una organización terrorista que... No solo que terrorista, está antisemita también, está... No sé si tienen que leer la carta de fundación de Hamas. Sí, el jovenante de Hamas, el pacto de Hamas, está antisemita. Está hablando no solo contra Israel, está hablando contra los judíos que tienen que matar a todos. Ahora, ¿qué pasó, Majadora, este conflicto, obviamente que es milenario, o en buena parte? ¿Qué pasó para que se llegue a este punto? Mira, este no comenzó. Lo que el mundo lo vea es desde el lunes, si no, el lunes a las 6 de la tarde comenzó, la hora de Israel. Pero este comenzó antes. Lo que pasa es que tendrían que tener elecciones en la autoridad palestina. Desde Abu Mazen era elegido en 2005 para cuatro años. Y sigue siendo, no hubo elecciones. Tendrían que tener elecciones. Hamas pensó que en esta oportunidad es el tiempo que podría tomar más espacio. Anularon otra vez las elecciones. Entonces, Hamas estaba buscando una forma de ponerse adelante y tener más importancia. Entonces, comenzó con 200 cohetes contra el sur de Israel. Comenzó con globos de incendio contra Israel. Como es el tiempo de Ramadán, aprovechó que es un tiempo más sencillo para hacer ruido, para levantar el riesgo y para decir a la gente, no, Israel está amenazando a Jerusalén. Y fue exactamente al revés. Nosotros que guardamos y respetamos la libertad de culto de todos, prohibimos a los judíos entrar a la monte del templo. Solo los judíos, todos los asmat podrían entrar. ¿Por qué? Porque queríamos evitar lo que está pasando ahora. Porque nos importa la vida, la nuestra y también de los palestinos. Justamente usted citaba el covenante, el pacto de Hamas, que data de 1988, ¿no? Al menos este es el documento al que ayer lo estaba leyendo en inglés. Y dice algo puntual, y sobre esto le quería preguntar, sobre las llamadas, aquí le dice las llamadas, soluciones pacíficas o las conferencias internacionales, y dice que están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica, ¿no? Entonces, si no son esas instancias que pueden existir en el marco de organizaciones internacionales, ¿quién o qué actores pueden ser mediadores para que exista cierta forma de diálogo entre las partes? Miramos en el pasado, ¿no? Porque lamentablemente este no es el primer conflicto que tenemos. Pasó muchos años, gracias, pasaron lo último que estaba tan grave, era 2014, si no estoy equivocada. Los actores normalmente son Egipto, Estados Unidos, Alemania de vez en cuando, Rusia de vez en cuando, el cuartet en sí. Esos son normalmente los actores, y ya están moviendo, ¿no? Ya están moviendo. Vamos a ver si logran, ojalá que lo logran. Nosotros esperamos que sí lo logran, pero en este momento, cuando... O sea, ya hay interlocución de alguna de las principales potencias del mundo y además de Egipto para tratar... Están matando, pero hasta ahora, que yo sepa, no hubo éxito. No hubo éxito hasta ahora. ¿Hubo una mediación rusa? ¿Un intento de mediación rusa? No, que yo sepa no, que yo sepa no, pero hablé del pasado que hubo. Sí. En algunos de ellos, Estados Unidos, ya está llegando un representante al Medio Oriente, a nuestra región. Egipto está tratando, entonces tenemos... ya están moviendo, ¿no? Si logran o lo logran, esperamos que sí lo logran. Como digo, lo único que necesito, si jamás para los cohetes y los atentados contra Israel, se acabó. No va a haber represalias. No, no, nosotros reaccionamos. Lo que hacemos es el deber que tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. Mira, murieron en sus casas. En sus casas están muriendo. Lo que es la suerte, que nosotros desde la guerra del golpe aprendimos mucho. Y todos los edificios que tenemos después de este año tienen un refugio dentro de casa. Entonces no tienen que correr muy lejos. A ver, hemos oído hablar mucho por estos días del domo de hierro o de la cúpula de hierro. Desde el gobierno de Israel se habla de cerca de un 90% de efectividad. ¿Ya se sabe exactamente cuántos misiles fueron lanzados hacia objetivos israelíes, objetivos civiles? Lo que hacemos, yo no sé el número exacto, lo que hacemos es asesoramos dónde va a caer el cohete. Te cuento que entre 20 y 30% de los cohetes caen dentro de la franja de Gaza y sabemos que algunos han matado palestinos y niños. Entonces, es decir, de 1.700 más o menos que cajeron este lunes, 400 cajeron dentro de la franja de Gaza. Después analizamos dónde va a caer. Va a caer sobre la población civil, lanzamos un cohete nuestro de defensa. Si va a caer en el bosque, 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 en el bosque. Usted es una diplomática, obviamente, de carrera, pero se la nota en lo personal angustiada. Sí, sí, sí. Empezó hablando de su familia. Tengo familia allá, tengo amigos. Mi vida está allá, es mi patria. Imagínense ustedes, si aquí cajeron, y solo sobre Buenos Aires, en Israel es casi todo el país, 1.700 cohetes. ¿Qué harían? ¿Cómo sentían? ¿Puedes imaginar? Supongo que ni se pueden imaginar. No, 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 sobre todo además la eficacia de Israel en responder con estos misiles de defensa, y además de que la población estaba, ya no hay riesgo de COVID, y eso también es muy impresionante sobre el profesionalismo del Estado israelí, porque la gente ahora en los búnkers estaría muy complicada, ¿no? Bueno, por suerte, esta es una lástima también, porque sabes, justo estuvimos saliendo del COVID. Primer país del mundo que sale del COVID, y estamos volviendo a casi la misma normalidad que tuvimos antes. Yo no creo que vamos a volver a la misma normalidad como antes por algún tiempo. Y comenzó esto, la gente estaba liberando, y comenzó esto, que tienen que correr al refugio cada minuto. No solo esto, en Israel, como estaba saliendo del COVID, nosotros más o menos estamos tres meses antes que ustedes en desarrollo de la pandemia. Y justo llegó aquí esta semana un equipo del hospital Hadassah para hacer dos cosas. Primero es compartir con la Argentina el conocimiento que tenemos, porque como somos tres meses antes, entonces podemos decir, no, este va a pasar este, quizás sería mejor aprender de nuestros errores, para que ustedes lo hacen mejor, para salvar vidas, ¿no? Este fue un objetivo, y el segundo es asesorar la posibilidad de hacer la tercera fase de la vacuna aquí. Hay una vacuna de israelí que se podría hacer la tercera fase de la vacuna. Sí, porque nosotros, sabes, necesita probarlo con gente, no vacunarlos, en Israel ya no existen casi. Embajadora, ¿hace cuánto que una escalada de tensión no llegaba a estos niveles? Es muy impresionante también ver las imágenes, y hemos visto las imágenes de Tel Aviv, casualmente tenemos a una colega allí, y decía, es muy raro que suenen las sirenas en Tel Aviv, ¿no? Que esté direccionada allí. ¿Hace cuánto tiempo que la escalada de violencia no llegaba a este nivel? Como le digo, creo que era, si no, mi moría no está falándome, yo no tengo aquí mi app en mi Google, es 2014. Si no estoy equivocada, era 2014 la última vez. Pero hay como otra profundidad, no hay conflicto ahora, parecería ser. Disculpa, no. Digo, hay como otra, el conflicto tiene como otra profundidad, ¿no?, parecería ser. Porque jamás está, o sea, Abbas, ¿no?, la autoridad palestina, no puede estar controlando a Hamas, que es una especie de aliado. Por lo cual, siempre hay una escalanza hasta que los dos lados entiendan que no es posible. Pero como, es el asunto, que estamos hablando de esos extremistas, porque yo creo que la población civil de los dos lados no quiere en este y no está en este. Entonces sería, bueno, si la población civil en alguna forma ayuda a la organización terrorista Hamas a llegar a la conclusión que a ese no le sirve. No le sirve a la gente que está gobernando. ¿Les preocupa al gobierno de Israel hoy las alianzas regionales que pueda tener el grupo Hamas? Alianzas con el Íbano, con Siria. Mira, vamos a hablar de dos alianzas, ¿no? Una alianza es este, que vos me preguntaste, es de Hamas, con Hezbollah, con todas estas organizaciones terroristas que siempre nos preocupan. Y aquí Hezbollah, sabes que aquí Hezbollah está reconocido como una organización terrorista. Sabemos que está atrás de los atontados que estaban aquí. Y atrás de Hezbollah está Irán. Este es, digamos, el axis de mal. Y tenemos de buena, que es, por ejemplo, en los últimos meses, hemos firmado un acuerdo de paz con cuatro países árabes. Entonces, tenemos ya un acuerdo de paz con seis, que son Marocco, Bahrein, Emirates y Sudán. Entonces, ese es el... Algunos de esos acercamientos tuvieron que ver con la gestión de Trump, ¿no? La gestión norteamericana. Porque yo siempre digo que las cosas estas no dependen de una persona, de un líder de aquel. No, estas son políticas de Estado. No, 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 no.